¿Hola? 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 ¿Loco? 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 Bueno amigos, ahora vamos a hablar un poco sobre los trabajos acá en Estados Unidos A continuación van a ver todo tipo de trabajo amigos, un poco de cada uno Por ejemplo, algunos trabajando en el techo Pues todo el trabajo para, ya nadie está trabajando Las cocinas acá quedan en el segundo nivel y los cuartos en el tercer nivel Lo malo es que cuando uno viene de compras pues tiene que llegar, subir escalera Irse, subir aquí los utensilios para la cocina, después a dormir hasta allá arriba Es un traje Bájate el video, tomo foto bien Ya están mirando todos los cargambetos, mira Allá adelante, mira Ahí está el canario Ahí está el canario Ya está, ya está 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 en EEUU dándole duro al trabajo ahí dándole al concreto bueno amigos este es un pequeño tour como son las casas acá en Estados Unidos pues ya está por terminado falta todavía pequeños detalles como pueden ver ahí está la isla aquí de este lado tenemos en la cocina mi trabajo es poner esto lo que es granito que se le llama countertop y pues ahí está el famoso tile se ve bien chingón ahora vamos a dar un pequeño tour por este lado a ver que encontramos aquí y de este lado encontramos lo que es un cuarto con su closet acá está y de este otro lado encontramos un baño ahí están miren muchachos que chingón de lujo para sentarte ahí bañarte tranquilamente relajarte y ahí están los baños estos yo los pongo ya instalamos esto el granito me quedo me quedo chingón y aquí abajo tenemos lo que es el famoso basement miren que grande es aquí es como tipo sala estudio algo así más o menos no sé y de este otro lado tenemos otro cuartito y su closet si es grande este esta casita vamos a chequear por acá y de este otro lado encontramos que encontramos por acá encontramos lo que es un baño solo que este no es granito es otra clase de material está su bañito ahí está su baño su regadera está bonito el estilo para que tengan una idea cuando quieran hacer su casita ahí está amigos ahora vamos a chequear aquí a ver que encontramos de este otro lado todo lo que es abajo de las casas se le llama bateman está bien ennailado bien empapelado para que no se escape lo que es el aire amigos y así es las casas de Estados Unidos aquí están el aire acondicionado son grandes grandes toneles que distribuye todo el aire en toda la casa ahora vamos a entrar por acá vamos a seguir por acá que encontramos así está la casa esta es la entrada principal esta casa aún no la han comprado ahí dice que está disponible aún por acá encontramos otro bañito este yo lo instalé amigos ahí está me quedó bien bonito miren abajo ya está terminada la plumería ya le instalamos ahí están los tornillos le echamos un poco de silicón para que no se le escape lo que es el agua las lámparas las lámparas bueno amigos espero les haya gustado mucho este video le den like lo compartan ya saben de los tornillos la puerta se le apaga las santa p la puerta la puerta esta la puerta es que tiene la puerta Bueno amigos, así es como se trabaja acá en Estados Unidos Dándole duro lo que es las construcciones Por todo esto amigos, como pueden ver Miren, están reparando todos los negocios por acá amigos Miren amigos, a puro control remoto Están manejando ese tractor, lo que es el brazo Están subiendo esas láminas de yeso por la ventana Miren Miren